Rivera conecta elevado a lo profundo del jardín izquierdo, allá va el jardinero, hacia atrás, hacia atrás, lejos, 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 en órbita. Cuadrangular para Juan Rivera, que mantiene de esta manera viva la cadena de juegos consecutivos con al menos un inatrapable. Es un honron Maltín Polar, un batazo con energía Maltín Polar, lo que nos gusta. Después de escucharse el sí se puede aquí con el cuadrangular de Juan Rivera. Ocho juegos consecutivos conectando al menos un inatrapable en esta semifinal. Todos en los que ha participado, entonces sumémosle los 17 de la ronda eliminatoria que traía, son 25. 25 con al menos un inatrapable.